Amigo Amigo Calla corazón Comprende al fin la situación Que muy dentro de mi no es diferente Y haces que llore mi alma Recuerda que una vez también sentí lo mismo Tu barco a la deriva mas que tu en su piel Igual que avance y neva en el paraíso Un grito en el silencio que mi pecho arde Calla corazón Estas muriendo sin razón Y tienes miedo de volver No enamorarte otra vez Te riego calla corazón Comprende al fin la situación Que muy dentro de mi no es diferente Y haces que llore mi alma Calla corazón Estas muriendo sin razón Fue un espejismo Un sueño Como la arena que cae al mar Se fue disolviendo Calla corazón Estas muriendo sin razón De mi mente ya te borre Pero mi corazón No quiere entenderlo No quiere entenderlo Estas muriendo sin razón Soy barco a la deriva Sin estrellas ni lunas Ni faros que me guian Ni faros que me guian Calla corazón Estas muriendo sin razón Estas muriendo sin razón Más solo yo te entiendo Y comparto tu dolor Súbete en mi nube Para llevarte al paraíso Jerubines 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 Jerubines